Estoy dispuesto, porque falta solo un mes para la boda real Una música de matrimonio para que nos empecemos a empapar De esto que va a revolucionarnos Pero que vengan los amiguitos Vengan todos, vengan todos La realeza del muy buenos días a todos Llegó la reina Tenemos tremendos invitados Súbese, colombianos, súbese Manu González Empecemos, señor, a sacar el tejido Porque la boda real Dicen que es la boda más millonaria en la historia 40 millones de dólares 40 millones de dólares Solo un dato El vestido de novia de Meghan Markle ¿Saben cuánta plata? Medio millón de dólares 300 millones de pesos Tengo todos los detalles Los invitados El parte de novio La torta que es de plátano Vamos a pelar De plátano De plátano Se los cuento Después de este reportaje Vamos a pelar Vamos a pelar Vamos a pelar Eso Vamos a pelar La torta de plátano La boda real más cara de la historia Esta fue la última boda real De la que fuimos testigos Miles de personas pegadas al televisor Viendo como el futuro rey de Inglaterra El príncipe William Desposaba a la plebeia Kate Middleton Seis años después Esta imagen se repetirá Pero protagonizada por el hermano de William El rebelde y hasta ahora incorregible Príncipe Harry Estas imágenes corresponden Al momento en el que el hijo menor De Diana de Gales Anunció ante su país Y el mundo entero Que se casaría Con la actriz norteamericana Megan Markle Pasó hace unas semanas Al comienzo de este mes En nuestra casa Una noche normal Y típica para nosotros Fue una verdadera sorpresa Para todos Especialmente para los que han seguido La vida de Harry Un muchacho que nadie imaginó Que llegaría al altar A sus 33 años Considerando Sus famosas fiestas de antaño Fue una tarde de verano en Canadá Que su vida cambió en 180 grados Le hablo del momento En que conoció Una despampanante morena Megan Markle Un año y medio pasó Desde que se conocieron Hasta que tomaron la decisión De pasar toda la vida juntos Y como acostumbra La Casa Real Británica Será ante la atenta mirada De todo el mundo En Inglaterra se habla De la celebración Más ostentosa Y rimbombante De la que tengamos memoria Un vestido de novia millonario Una catedral con capacidad Para dos mil personas Invitados famosos Mandatarios Reyes y reinas Todo está listo Y preparado Para el que será Sin duda El evento del año La Boda Real La importancia es Devolverle a la monarquía Ese punto de romanticismo Ese punto de socialité Ese punto de abrir Desde luego Tanto el Palacio Windsor Como Frangon House Para que la gente Pues pueda ver Ese oropel Y esa tradición Que tanto les gusta A los ingleses Y a todo el mundo Porque es una boda Para la que ya están acreditados Más de 500 medios En todo el mundo Estas imágenes Corresponden a la capilla De St. George Lugar hasta donde Llegará el Príncipe Harry El 19 de mayo Fecha elegida Para contraer El sagrado vínculo Creo que va a ser Una boda muy cercana Porque además Ya está confirmado Van a tener Invitados del pueblo Y eso va a ser De que sea una boda Que se va a identificar Con la gente Y eso ya La hace Un matrimonio Totalmente distinto Del resto Y como irá vestida Será el estilo Princesa Como el que usó Diana de Gales Será recatado Como el que ocupó Kate Middleton Todo indica Que el look De Meghan Será mucho más Osado Y sobre todo Más costoso Que cualquier Otro vestido Hay altas Probabilidades De que Meghan Utilice un vestido De la casa Ralph and Rousseau Esta es una casa Que se caracteriza Por el alto lujo Yo creo que ella No se va a ver Recargada Pero si va a tener Un toque de elegancia De todas maneras Creo que va a ser Un poquitito Más osada Que Kate Middleton De todas maneras El vestido De la novia Suele ser El plato De fondo De toda De toda Esta puesta En escena Digamos que La casa De Windsor Son expertos En producir Las grandes Bodas reales Del mundo Ellos saben Que el vestido De la novia Además es Una de las Expectativas Más grandes De toda La prensa Mundial De todo El mundo En realidad Entonces Tampoco Van a dejar Que pase Inadvertido Por más Que la novia Quiera Quiera hacer Algo sencillo Escotado No escotado Con corona Sin corona Eso solo Lo sabremos Cuando Meghan Se baje Del carruaje Lo único Que tenemos Claro Hasta la fecha Es el presupuesto Se imagina Cuanta plata Dispuso la corona Para que la futura Princesa Se vea despampanante Tome asiento Porque seguramente Al oír esta cifra Se va a ir de espalda Medio millón De dólares Le estoy hablando De unos 300 millones De pesos Y si esto Van a pagar Por el vestido Se imagina Lo que están pensando Gastar En la fiesta La comida El DJ Las luces El cotillón Y todo lo que se estila En los matrimonios Para esta boda real Se calcula Que el gasto Ascendería A los 40 millones De dólares Para que se haga una idea 24 mil millones De pesos Chilenos Para la boda oficial Están invitados De unos 600 A 800 Han confirmado En torno a 500 Siempre hay invitados De última hora Pero fíjate que políticos No hay mucho Hay mucha gente Del mundo del espectáculo Mucha gente Del mundo De la socialidad británica Y de otras partes Del mundo Muchos príncipes Invitados Pero no hay nada Como oficial Oficioso político Han querido hacerlo Como mucho más relajado ¿Qué ganas de ir Al matrimonio De Harry y Meghan? Y créame que si usted Anda por Londres Para esa fecha Podría ver a la parejita En vivo y en directo Después de dar el sí Está planificado Que los príncipes Recorran las calles Londinenses Para saludar A todos los seguidores Que estarán En los alrededores Solo para ser testigos De un hecho histórico Los que tendrán Más ventajas Son los invitados A la ceremonia Y a la fiesta Una lista Que incluye A presidentes Reyes Y por supuesto Famosos Estas cinco cantantes Confirmaron Que estarán presentes En la boda real Las Spice Girls Fueron invitadas Y se rumorea Que además Harán una presentación En vivo Para todos los asistentes Junto a ella Estarán sentados En la iglesia Los cantantes Ed Chiran Elton John Rihanna Chris Martin La tenista Serena Williams La actriz Margot Robbie Y la modelo Cara Delevingne Y tal como en el matrimonio De Katie Williams También fueron invitados El futbolista David Beckham Y su señora Victoria Beckham Los únicos Que ya confirmaron Que no asistirán Son Michelle Y Barack Obama ¿Será porque Donald Trump También se excusó De no ir a la ceremonia? Ojo Que todos ellos Deberán meterse La mano al bolsillo Pero no para comprar Un regalo de bodas Sino que para hacer Una donación Meghan y Harry Les han pedido A sus invitados Que envíen dinero Para apoyar A organizaciones Que fomentan El cambio social La prevención Del VIH Y las fuerzas armadas Y donde se irán De luna de miel ¿Cuál será el menú De la fiesta? ¿Alguien cantará El Ave María? Datos sabrosos Que se los cuenta Hugo Valencia Esta mañana En el Muy buenos días Gracias a todos Y atención Porque vamos A pelar Vamos a pelar Vamos a pelar Que se escuche Vamos a pelar Fuerte Vamos a pelar Ahí está puesto también Vamos a pelar Señor Y yo le digo al tiro A pelar En un matrimonio ¿Qué es lo primero Que uno pela Cuando parte Y cuando entra Esa mujer Por la iglesia El vestido Y hasta la fecha Ha sido el secreto Mejor guardado De la corona británica ¿Qué se va a poner? ¿Cómo va a ser ese vestido? En comparación A los vestidos Que por ejemplo Usó Diana Usó Kate Sabemos que Meghan Markle Es una mujer del bicentenario O sea Es una mujer distinta Mucho más osada Mucho más atrevida Hasta el minuto Según rumores Según rumores Y enviados especiales Que tengo yo Inmersos En la En paz de Buckingham Me cuentan que La firma Ralph Rousseau Es la encargada ¿Cómo se llama? Ralph Rousseau ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Está perfecto! ¡Está perfecto! ¡Ay, perdón! ¡Cuidado! Ella es la encargada De diseñar el vestido Aunque antes Se había rumoreado Que la casa De Alexander McQueen Que fue la misma Que le diseñó el vestido A Kate Middleton Y va a ser la encargada Al final No va a ser Se dijo que Victoria Becker También Iba a ser la encargada Del vestido Pero un poco va a ser Lo único claro Es que la firma Ralph Rousseau Está Está trabajando en ese vestido Que cuesta Adivinen cuánto ¿Cuánto? 100 lucas No puede costar muy caro Entre mi mamá Le salió 200 lucas Y hasta el día Está pagando las cuotas El de Mega Marcos Asciende a los 300 millones De pesos 300 millones De pesos Chiles Y ya se filtró El boceto Déjame decirla Ahí está el boceto Miren Ahí tenemos Ahí tenemos El boceto Primero más Me conseguí el boceto Con el señor La pinta El boceto De la primera propuesta Que le hicieron a Megan Marcos Con esa boca Está lindo ¿Qué te parece a ti Colombiano Este boceto De vestido de novia Del que probablemente Usaría Megan Marcos Yo creo que las cosas Que hay que tener en cuenta Es que a ella La van a empezar a tapar Porque para los ingleses Ella está extremadamente Exuberante Y Morena Entonces yo creo Cuma No puede enseñar a nosotros Cuma Entonces yo creo que Ponerle encaje Para tapar Vamos a salir con cuellos subidos Puede ser Porque además Influye muchísimo Toda la tonalidad De lo que tenga el vestido Es lo que debe tener También la reina Ahí está La reina Isabel Cuando se casó El príncipe William Estaba de amarillo Príncipe Felipe Que estaba Que estaba Completamente Esto empoderada Aprobado Todo lo que estaba pasando Influye muchísimo El vestido Que ella vaya a usar Para que todo Negro Se la pusiera Imagínate Negro Le van a salir Los negros Pregunta Bien morenitos El boceto Que estamos viendo Tengo que decir Que yo lo encuentro horrible Mi opinión personal Ahora Ella debe Usar un vestido Sin escote O puede usar Un vestido sin escote Por ejemplo Si sale con un escote grande ¿Le permiten eso? Yo creo que Se lo van a subir Un poco más Yo creo que Yo creo que La idea Del cuello B Sí Pero esto Se lo tendrían Que subir Un poco más Levantarle un cuello Y que todo esto Tenga Este forrado Y sobre el forro Venga el encaje El palabra de honor Olvídate Ahí no hay nada que hacer ¿Cuál es ese? El palabra no te lo vemos señor El que va con toda la confundencia A la María A la María A la María Ahora sí que es cierto Que la Casa Real En un momento dado Pidió a 20 diseñadores Que le hicieran 20 propuestas Efectivamente Inbar Dror Que es las fotografías Que estamos viendo en los bocetos Fueron los primeros que enviaron Nadie sabe por qué Se filtraron las fotografías Y las consiguió De Francia Y las lanzaron En su publicación Ahí cagaron directamente La firma de diseñadores se fue Luego Elisa También tuvo su oportunidad Alexander McQueen Creo que efectivamente Como bien dice Hugo Ralph Un ruso Son los que tienen más posibilidades Pero todavía La cosa no está cerrada Estamos viendo imágenes De un vestido de novia Que ella ocupó Para una de esas set De las series Que protagonizó Suits 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 Que queda muy bien No le hace juicio No le hace juicio A la figura de ella Es verdad Pero me da la impresión Que para las plebeyas Quizás se preocupan Mucho más Del vestido de novia Que para otras Porque quizás No tienen en el inconsciente Mira Veamos el vestido Que ocupó Kate Middleton Dirección por favor Busquémoslo Porque fue tremendamente criticado Una mujer contemporánea Pero criticado Porque una mujer contemporánea Que quizás uno pensaba Que podía ser un poquito más Atrevida en el vestuario Claro La verdad es que fue Muy recatada Preciosa Ay me encanta Con mangas de encaje Manga larga Con el cuello arriba también A mí Yo lo encontré Derechamente Fome Ay me gusta En serio Karen ¿De qué te gustó El vestido de ella? La verdad Lo encuentro muy de princesita De Disney Es que es la mamá De todos los hijos Que salgan de ese vientre Son herederos al trono Pero te das cuenta De que Por eso Restringe automáticamente El protocolo Yo le tengo fe a Megan Fíjate Yo creo que Megan Se la va a jugar Y va a ser un poco La rupturista De esta familia real Mira que la rupturista Entonces le cobramos más Porque tiene La partida No lo va a pagar la familia Lo paga el Estado Y como que no nos cuesta Volvamos a fiestas Yo tengo entendido Que el Estado En este caso No lo va a hacer Sino que lo va a pagar La familia Todo el ingreso Todo lo que cueste El matrimonio Yo tengo entendido Otra cosa Por ser reina Le pueden hacer un descuento Digamos Por ser reina La carta blanca Por ser parte de la realeza Por favor De tener cualquier publicidad Tengo entendido Otra cosa Que suena más ordinario Todavía ¿Qué? Yo tengo entendido Y lo estábamos conversando Antes Que el 80% De la boda Es por canje ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está estipulado más o menos Han hecho una valoración Varios medios ingleses Estaría en torno A los 37 millones de euros De los cuales La familia real Tan solo va a poner 500.000 libras Nada Pero es un liderito Pero no es nada ¿Por qué? Porque solamente 20 millones Se van a gastar en seguridad Y el resto Es en todo el protocolo Para atraer A ciertos invitados De renombre O sea A ciertas monarquías O en un momento A ciertos embajadores Para tener acceso A la casa real Y hay que entender Que esto es una boda De canje Con lo cual La mayoría Los ingleses inventaron Hace muchísimos años Un sistema que es Yo te oferto mi producto Tú lo disfrutas Tú lo publicitas Le pones el rosetón A tu producto Como que tú eres El proveedor De la casa real Y a cambio Yo puedo disfrutar De tus cosas ¿Todos nos debemos A los ingleses entonces? En cierto modo El concepto de canje Lo inventaron los ingleses No había Instagram Entonces no es derroto Y lo hace muy bien Porque los ingleses Son como los puestos de Europa Pero tú piensas Que ese vestido Que efectivamente son como 450 mil euros Que son los 300 y tantos millones De pesos Yo creo que a ellos No les va a costar Manu Una duda ¿Cómo pueden entender Que un vestido cuesta 300 Es una obra de arte Es una vivienda? Es una obra de arte Y el arte es invaluable Cuando tú lo caras No es cierto Es único De entrada No pero son hartos diseñadores Como todos van a cobrar 300 millones de pesos ¿De qué es lo que es el vestido? ¿De un arte? No lo que pasa es que Incluye la novia El hecho de que ya digan Que el encaje fue trabajado No sé Sobre Lleva muchísimos meses Trabajando el bordado A mano Que tiene hilos Que tiene hilos de oro Pero quizás aquí se cumple ese dicho ¿Qué? ¿De oro? Es de oro Es de oro Que también valen 300 millones Nadie lo colgaría ¿Puede ser Puede caber la posibilidad Que inflen el valor del vestido Para también levantar un poco La estampa de la boda? Entre más caro La gente más comenta Viste capaz que no cuesta 300 millones De hecho Hubo una pregunta Ella no quiere ser como la nueva Lady Di No iría a militar El estilo del vestido Su biografía Que ha causado un escándalo En Inglaterra Señala que Entre las declaraciones Que ella le ha dado Son tonos más cercanos Que se quiere convertir En la Lady Di 2.0 Por eso no me sorprendería En lo absoluto Que llegase vestida De esta manera Que estamos viendo En imágenes Pero es que son otros tiempos Pero hay que adaptarlo Esto es del año 81 Yo creo que hay que adaptarlo Un poco A la realidad de hoy Pero perfectamente Puede ser un vestido Como princesa Yo creo Yo no sé Explícame tú colombiano Que eres el experto ¿Se podrá hacer un vestido Similar al de la Lady Di Que es muy cenicienta Para Meghan Markle Considerando el contexto actual Es que yo creo Que la rebeldía O lo que ella quiere cambiar Va más en su comportamiento En las fiestas En lo más cercana No tanto en la indumentaria Porque hay protocolo Que no se lo va a permitir Además recordemos Que los hijos De ellos dos Son príncipes Sí o son duques Pero están muy lejos De llegar a la Son los parientes lejanos Ahora A menos de que pasara un accidente Y solamente Tuvieran todo el protagonismo Pero mientras tanto Hay como cinco cabezas adelante Para que llegara un nieto Un hijo de ella A ser rey Eso quiere decir Eso quiere decir Que por ejemplo Para ir a más sencillo Escote ¿Puede tener el vestido De Megapastro? No Las mangas descubiertas Puede ser hasta manga Tres cuartas O manga larga Ah No se le puede ver el hombre No Como usted Tapa de eso Tapa de eso Para entender Manu ¿Por qué no se le puede ver el hombre Sinónimo de qué? Cuanta menos piel se ofrezca En un acto Además Se ofrezca Además recordemos Que es una iglesia Para que tú lo veas Para que tú lo veas Entonces sobre todo Porque es una capilla Muy importante Fíjate que es la capilla Además Donde se bautizó El príncipe Harry Es la capilla Donde se casó Su padre Carlos Con Camila Parker Bowles Que ahí no había Ciertas tiranteces Por el hecho De que Harry No se lleva Con Camila Parker Bowles Pero obviamente Entiende que es su madrastra Y que tiene que acudir al acto Y que tiene que acudir